La comida está servida en la mesa. ¿Dónde está el abuelo? Está en su laboratorio. Trabaja en un proyecto secreto. ¿Proyecto? Secreto. ¡Abuelo! ¡A masticar! ¡Abuelo! ¡A masticar! Comiencen sin mí. Estoy inventando una máquina que asegure y equilibre la paz mundial. Tenemos tiburón asado y ensalada de lombriz enana. El mundo ha esperado tanto, podrá hacerlo otro poco. Bueno, 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 bueno. Mire a quién llegó nuestro científico loco. ¡Tierra la puerta! Y ahora, a comer. ¿Y eso? Un momento. ¿Un momento? ¿Qué significa? Esperaba que me lo preguntaras. Definitivamente he prohibido la entrada. Y esto va por ti, Germán. ¿Es una sugestión? No, es una orden. La familia Monster. Con Fred Winnie como Herman. Ivonne de Carlos como Lili. Al Luis como el abuelo. Pat Priest como Marilyn. Y Butch Patrick como Eddie. Como jefe de la familia, es mi deber investigar lo que mi chiflado suedo trama. ¡Tierra la puerta! Lo Abuelo. 3 2 2 2 2 3 ¡Ahí está! ¡Colombo, colombo! ¡Sambomba, sambomba! ¡Sambomba, sambomba! ¡Es la torre de lanzamiento de Cabo Kennedy! ¡Ah! 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 Hermano, sinvergüenza, quita las manos de mi máquina de la paz! ¡Ah! 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 No, no, no! ¡Ah! ��! ¡Germán! ¡Germán! ¡Germán, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No sabrá! Está... No, 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 Lily. Solo está inconsciente debido a que recibió una descarga eléctrica en la cabeza. ¡Ay, ya tuve suerte! De haber sido en otro lado, lo habría matado. Ya vuelve, Nelly. ¡Quítale la sábana! No, 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 no lo hagan. No lo toquen, Lily, hasta que los prepare emocionalmente. Abuelo, ¿qué pasa? ¿Que la descarga lo desiguró? Sí, hija mía, me temo que así ha sido. Pobre Germán, mi pobre angelito. Y ahora, hijos, formen un semicírculo porque voy a develarlo. Ten mucho valor. Y no olviden que a pesar de lo horripilante que se vea, es nuestro querido Germán. ¡Oh, no! ¡Eddy! Debemos darle poco a poco la fatal noticia. ¿Dónde estoy? Estás aquí, querido, en medio de tu familia. Una descarga eléctrica te golpeó en la cabeza. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Estuviste jugando con mi máquina como una luciérnaga. ¡Abuelo! De él es la culpa. Las luciérnagas mueren en la flama de la cual escapa el hombre inteligente. A ver, ¿cómo te sientes? ¿Me siento bien? Ni como nunca. ¡Qué curioso! Me queda muy grande en la ropa ahora. Creo que la descarga la hizo más grande. ¿Por qué se me quedan viendo? ¿Nunca habéis visto una ropa holgada? ¿Por qué me ven así? ¿Lily? Sí, mi bien amado. Te colmino a que me digas por qué todos se me quedan viendo así. Germán, me da mucha pena decirlo, pero... la explicación puede ser encontrada en cualquier espejo. ¿En cualquier espejo? ¿En cualquier espejo? ¡Voy! ¡Te pinta seis vasos con agua! Jamás en mi vida había visto a este hombre. Pero nosotros tampoco. Es una broma pesada. Mientras estaba inconsciente, alguien me puso una máscara. Germán, ¿no tienes ninguna máscara? Así es, ahora. Es asombroso lo que puede hacer una descarga eléctrica. Sí, Germán, tómate esto. Si yo bebo hielo o ácido, ¿debo ser verdad? Bueno, arrójame el resto en la cara para ver si estoy despierto. ¿Y esto es? Sí, ya está. ¡Ay! ¡Aún está ahí! ¡Aún está ahí torturándome! ¡No seré capaz! ¿No serás capaz de hacer qué? No seré capaz de vivir el resto de mi vida con una cara como ésta. Bien, abuelo, ¿tú qué dices? No está mal. No está bien, pero no está mal. Por eso, yo creo que estoy ridículo. ¿Por qué? Porque no acostumo a vestir tan moderno. Me siento... Me siento como si estuviera... en... en Hollywood. Amor mío. Te compré el atuendo más conservador que pude encontrar... tomando en cuenta la dignidad de tu trabajo. Lili Linda, ya te dije más de veinte veces... que no pienso ir a trabajar con esta... cara. ¡Ay! Es que piensa que la gente creerá que se puso en la cara fluido para embalsamar. Nada de eso. Me figuro que será en extremo política... y en extremo fría. Igual que mi familia. Eres muy injusto, Germán. No somos fríos. Estamos... ¿Estamos qué? Estamos pasando por un... período de ajuste. Claro, después de todo, Germán, tendremos que verte todos los días. Y tú solamente te verás a la hora de afeitar. Hola, mamá. Hola, abuelo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor? Significa hola, papá. Abuelo, ¿quieres venir a jugar béisbol conmigo? Claro, Eddie, enseguida. Un momento, un momento. ¡Alto! ¿Eddie? ¿Por qué no pediste a tu padre que saliera a jugar contigo? ¿Por qué mi padre no está aquí? Eddie. Me refiero a... Se refiere a... ¿A qué no quiere arruinar tu nuevo traje? Sí. O tu nueva cara. Entiendo. Considerado. ¡Cadriamente considerado! ¿Germán? ¿Qué? Ya lo tengo. Haremos una cita con el Dr. Dudley para discutir la posibilidad de una cirugía plástica. ¿Cirugía plástica? ¿Cirugía plástica? ¿Lily? ¡Qué maravillosa idea! ¡Voy a besarte! Es más, voy a besarte enseguida. ¿No? ¿Qué les parece? Mi propia esposa no quiere besarme. No, Germán. No es que no quiera besarte. Es solo que... Pues, necesito más tiempo. ¿Puedes entenderlo? Indudablemente. Incluso entiendo que desde ahora prefieres que duerme en el cuarto de los huesos. Oh, Germán. Ay, siento mucho que te comportes así con tu propio esposo. Tal vez uno de esos días encontremos a un amigo mutuo que pueda presentarnos. Germán. Oh, Germán. ¡Marilín! Sí, querido. Cuando papá y mamá vuelvan de ver al Dr. Dudley, ¿papá tendrá su cara de antes? Bueno, Eddie, el Dr. Dudley solamente lo va a examinar. Y si ve la conveniencia y la posibilidad de operarlo, lo enviará a un cirujano. Oh, caracoles. Anímate, Eddie. Su antiguo rostro no era tan sensacional. ¿Comparado con el nuevo? Creo que lo fue. Igual creo yo. ¿Qué es tan gracioso? La forma en que Germán se disfrazó para pasar desapercibido a un público. ¿Por qué es tan gracioso? Yo apuesto 10 a 1 a que todo el mundo lo va a mirar. Dr. Edward H. Dudley, ser humano plástico. Siéntese. Aquí, por favor. Eso, ¿no? Muy bien. Bien. Ahora, cuénteme del accidente. No entendí nada de lo que dijo. Doctor, lo que sucede es que una descarga eléctrica lo golpeó en la cabeza. Oh, sí. Eso es terrible. ¿Sería usted que lo entendería mejor si le quitásemos el vendaje? Oh, sí. Me parece que sí, señora. Ahora, venga conmigo. Aquí, eso es. Ahora, dé un saltito hacia la mesa, ¿eh? Eso es. Y ahora, veamos qué tenemos aquí. Ajá. Sabe, un rollo de vendas siempre me recuerda a mi niñez. Cuando tenía un gato siamés que le gustaba jugar a los rasguños. Mi madre me quitó al gato y lo regaló, porque decía que era alérgico a él, pero no lo era. Después descubrí que era alérgico a mi madre. ¡A mi madre! Señor Herman, no tengo tiempo para juegos. Enséñeme su cara. No, a ti nos prometa que no se va a reír de ella. ¿Por qué? ¿Acaso me he reído de ella? Hubo veces que me hizo sentir enfermo, pero jamás reí. Herman, mi amor, por favor. Después de todo, es nuestro doctor. Sí. Si usted... ¿Dice usted que este es el resultado de recibir una descarga eléctrica en la cabeza, señora Monster? ¡Fantástico! ¿Señor Monster? Sí, doctor. Quiero expresar a usted mi experta opinión médica, así que sepa que esa descarga ha sido su hada madrina. ¿A qué se refiere? Me refiero a que su cara es una maravilla, así que no debe quejarse. Doctor, ¿podría devolverle la hermosa cara que tenía con cirugía plástica? No, ¿de veras quiere que le ponga otra cara? ¿O es una broma? No. Trajimos por eso una fotografía para que nos diga si es posible. ¿Qué hace? Jesús. Señor y señora Monster. Olvídenlo. No habrá un cirujano plástico en todo el mundo que lo toque. Guapín, hasta la vista. Venga, guapetón. Esta cara le gusta más. Y se autonombra, cirujano. Bueno, en gusto se rompe en género. No te aflijas. Buscaremos otra opinión. Prepararé algo de comer. No tengo hambre. No, 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 no. Nadie, nadie me ama. No digas eso. ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Ya lo he encontrado! ¡German! ¡German! Me alegro de que hayas vuelto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se acabaron tus dificultades. Mira lo que encontré entre mis apuntes y estaba perdido. ¿Qué es eso? ¿Planos para un condominio en Transilvania? No, German. Son los planos originales con que te fabricaron. ¿Estás seguro? Así es. ¿Es la fórmula de cómo nació German? Sí. ¿Dónde lo conseguiste? A nuestro conde favorito, Drácula. Como un recuerdo del señor Frankenstein y todos los chicos y chicas. Es un encanto, German. Sí, me alegro, pero... ¿Eso cómo resolverá mi problema? ¿Qué cómo resolverá tu problema? Lo seguiremos otra vez. Pondremos tu cabeza en el campo original de fuerzas magnéticas y ¡pum! Recuperarás tu hermosa cara, German. ¿Qué opinas, eh? Yo digo que me opongo a eso. Es demasiado peligroso. ¿Ah, sí? Pero yo digo sí. No, German, porque si algo sabe mal... Lo siento, amorcito. La última palabra es mía. ¿Abuelo? ¿Cuándo empezamos? Tendré preparado todo en menos de cinco o seis horas. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, mamá, vamos! Déjame ver. No, Eddie. Es más seguro y mejor que esperemos todos aquí. ¿Abuelo? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Estás cómodo? ¡No! ¿Las instrucciones dicen que debo de estar cómodo? Las instrucciones dicen muchas cosas. Tal vez deberías estudiarlas un poco más de tiempo. ¿Qué te pasa, German? ¿Te has vuelto gallina? ¡Oh, no! ¿Gallina? ¿Gallina? No se te vaya a ocurrir si me cabe como una gallina, porque... No te salves, por favor. Ven. Firma esto aquí. ¿Qué es? Un seguro contra protestas futuras. Bueno, estamos listos. Sí. Buena suerte. Gracias. ¡Abuelo! Te deseo lo mismo. ¡Bien! ¡Adiós, Germán! ¡Adiós! ¡Qué triste fue el adiós! ¡Espero que tengas suerte, Germán! ¡Vamos a ver qué queda de ti, Germán! ¡Vamos! ¡Oigo, Puzzle! ¡Vienen subiendo! Bien. Tuvieron suerte. Sí. Y no. ¡Gracias! ¿Qué papá no va a comer con nosotros? No, tu padre tiene que ir a trabajar. Lo acaban de emplear como camarera de restaurante. ¡Eureka! ¿Eureka qué? Acabo de encontrar la falla que tuve. ¿Crees que se someta al experimento de nuevo? ¿Abuelo? Ni siquiera lo pregunte. Buenas noches. Buenas noches, tía Germán. Bien. ¿Cómo me veo? Te ves preciosa. Gracias. Bueno, me voy a mi trabajo al restaurante. Buenas noches a todos. Excepto al abuelo. Oh, Germán, sé comprensivo. Te devolví tu antiguo rostro. No importa. Me gusta mucho mi antigua cara, acompañada de mi antiguo cuerpo. Adiós. Adiós. Y no permitas que los clientes se propasen. No lo hagan. Caracoles. Olvide preguntarle lo que debo hacer en la fiesta del martes que hay en la escuela. ¿Qué celebra el martes la escuela? El día del padre. Eso de eso faltaba. Después de haberme hecho mis cincles. ¡No! 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 ¡Lily! ¡Lily! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto otra vez a ser... ...German Monster, tu guapo esposo!